La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Delgado aclaró que será Marcelo Ebrard quien dé a conocer cuántos jefes de Estado e invitados internacionales sean los que acudan a San Lázaro, aunque señaló que se habla de más de 20 mandatarios en la lista final para el evento. Señaló que la aprobación de la ceremonia es facultad de la Conferencia del Congreso de la Unión, que ese 1 de diciembre luego del pase de lista tendrá la intervención de cada grupo parlamentario hasta por 10 minutos, y después de esto la comisión asignada recibirá al presidente Enrique Peña, y posteriormente al presidente electo para la toma de protesta, entonces será despedido el ya en ese momento expresidente Enrique Peña, y después al nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cámara de Diputados